Miren, cuando yo conocí Alexis es uno de mis primogénitos espirituales, lo conocí básicamente cuando estaba empezando y hemos vivido con él todo el proceso, lo conocí solo y mírenlo como va bien y mírenlo, lo conocí más flaco y mírenlo como va, pero bueno yo sé que te voy a volver a ver como antes y nosotros hemos visto el proceso, lo oramos por él por años por su idónea y cuando vimos a Ingrid, mi esposa y yo mi amor, ven para acá que tú haces parte de este cuento cuando conocimos a Ingrid, apenas la vimos, Erika y yo dijimos, esa es ella ni sabía, ella me dijo, ay pastor, mire, es que este muchacho me está invitando a tomar un cafecito pero yo no sé qué decirle y yo le dije, vaya, vaya porque lo conozco vaya porque lo conozco, porque sé que es un hombre que te va a respetar y no te está llevando a tomar un cafecito con un interés diferente y hemos visto el proceso de ellos, los vimos enamorarse, los hemos visto crecer es un matrimonio hermoso, tienen una historia increíble que ustedes van a escuchar a continuación y hasta el momento estas dos hermosas niñas que han llenado de aún mayor alegría el hogar del Team Piedraíta, ellos son hijos espirituales y sé que lo que están haciendo está marcando a una generación y sé que son los primeros en su familia en dejar un legado espiritual porque uno sabe que un cristiano está siendo productivo cuando hay fruto y yo veo mucho fruto en ellos, vemos muchísimo fruto, su sola familia es el fruto de la obra del Espíritu Santo en ellos y quiero dejarlos para compartir este día en este ciclo de hogares que comienza al Team Piedraíta que va a estar predicando en esta tarde los recibimos con amor Iglesia buenas tardes, para nosotros es un privilegio estar aquí enfrente sabemos que Dios tiene propósito con todo y cada una de las cosas que nos encomienda hacer y aunque no seamos los más capacitados, sí estamos dispuestos así que quiero presentarle a mi linda familia ellos son como el símbolo o la representación de la fidelidad de Dios en mi vida mi esposa Ingrid, para aquellos que no la conocían mi primogenita, ¿quieres decir tu nombre mami? Hola, yo me llamo Andrea Andreita y nuestra baby Isabela así que pues es un placer estar aquí y esperamos que cada uno de ustedes disponga su corazón para que juntos sigamos aprendiendo de todo lo que Dios puede hacer a través de la vida de nosotros, gracias Gracias Muy bien Gracias Gracias Uy, se bajó Se desinfló Quedó altísima Bájala un poquito La dueña que nos ayude a bajarla Bueno, queremos compartir algo de nuestra vida De nuestro caminar con Dios De esa experiencia tan linda que es caminar de la mano del Señor Porque estamos convencidos de que Este testimonio de vida Es de bendición para todos y cada uno de nosotros Porque queremos glorificar el nombre de Dios Porque queremos darle Toda la honra a Él Porque si algo Pueden ver bueno en nosotros Es porque Dios lo hizo No es porque nosotros seamos diferentes O tengamos algo especial Sino porque Dios En su misericordia se le plació un día Con nosotros Entonces queremos compartir con ustedes Y para empezar esto Queremos hablarles un poquito De lo que es nuestro trasfondo familiar ¿Por qué tocamos el trasfondo familiar? Porque a través de este caminar con Dios Hemos aprendido Y nos hemos dado cuenta Que hay situaciones Hay vivencias En nuestra infancia En nuestra adolescencia En nuestra juventud Que nos van marcando Y muchas de ellas Se vuelven como verdades En nuestras vidas Y entonces A raíz de esas verdades Asumimos diferentes comportamientos Ya en nuestra vida de adultos Entonces queremos por eso Compartir un poquito de esto Para que ustedes sepan De qué trasfondo venimos Entonces mi esposa Va a empezar a compartirles un poquito Buenas tardes Yo vengo de un hogar Conformado por mis padres Y mi hermana mayor Mis padres siempre han sido Fueron y siguen siendo Muy amorosos con nosotras Siempre preocupados por lo que Nosotros pudiéramos necesitar Siempre proveyeron A la casa Suplieron las necesidades Incluso nos dieron más Nos dieron Nos complacieron En ciertos caprichos Que nosotros Hubiésemos querido Pero sin malcriarnos Recuerdo que También ellos Inculcaron muchos valores En mi hermana y en mí Nos dieron mucho amor Mi papá es un hombre Que siempre se ha preocupado Por nosotras Que tiene una muy buena comunicación Siempre estuvo dispuesto A sentarse con nosotros A dialogar A preguntarnos Cómo nos sentíamos A conversar con nosotros En mi casa En el hogar Entre mis padres Algunas veces hubo discusiones Como en cualquier matrimonio En cualquier hogar Pero no fue nada O sea no fue algo Que nos afectaran A mi hermana y a mí Directamente Nosotros íbamos A la iglesia A la misa Los domingos De vez en cuando Mi papá Es un hombre Fuerte de carácter Pero a la vez Con nosotras Fue muy dulce Era mal geniado Y un poco machista Mi mamá Una mujer también Fuerte de carácter Pero a la misma vez Muy sumisa Y temerosa Y muy dedicada Y entregada al hogar A todo lo que mi hermana Mi papá y yo Pudiéramos necesitar Siempre estuvo muy atenta Y pendiente Mi hermana Una mujer muy independiente También con un carácter Un poquito fuerte Y la diferencia De carácteres De temperamentos Entre ella y yo A veces hacía Que tuviéramos diferencias Que de pronto Tuviera un poquito De roce Mis papás Fueron conmigo Muy sobreprotectores Querían todo el tiempo Estarme como controlando Queriéndome decir Qué hacer Y años más tarde Me pude dar cuenta Que eso produjo En mí Falta de identidad En el sentido De que yo siempre Buscaba aprobación En los demás Si los demás Me aceptaban Yo me sentía bien Eso también Causó en mí Falta de carácter Y mucha dependencia Y me volví Una persona Muy temerosa Pero a la misma vez La relación Que mi papá Me dio O sea La relación Que yo tengo Con mi papá Me ayudó A la relación Que hoy en día Tengo con mi Padre Celestial Porque dicen Que el Padre Terrenal Es el reflejo Del Padre Celestial Entonces esa buena relación Que siempre he tenido Con Él Es el saber Que yo podía Acercarme a Él Con libertad Me ayudó a mí Hoy en día Lo que es Mi relación Con mi Padre Y también Esto produjo En mí Obediencia O sea Yo vivía Para complacer A mi papá Para mí Mientras yo hiciera Lo que mi papá Quisiera Y verlo feliz Eso traía A mí felicidad Y yo me sentía bien De cierta manera Siento que esto Trajo en mí Como obediencia El querer Seguir instrucciones Bueno Mi familia Está conformada Por mi padre Mi madre Y mis dos hermanas Siempre recuerdo A mi padre Era un hombre Muy trabajador Siempre fue Muy responsable Siempre estuvo Como Si surgía Alguna eventualidad En la casa Él estaba como Siempre dispuesto A hacerla Era Le gustaba No le gustaba Dejar algo Como inconcluso Sino que siempre Lo hacía Mi madre Ama de casa Siempre estuvo Al pendiente De nosotros La relación mía Con mis padres Fue Yo me relacionaba Más con mi madre Porque por Por su forma de ser Mi papá Le era difícil Muy difícil Expresar sus sentimientos Mientras que Con mi madre Yo tenía Una comunicación Más directa Yo le contaba Más mis cosas Yo me sentaba Cuando llegaba a estudiar Me sentaba En la cocina Y le contaba Todo mi día Ella me Me aconsejaba Me hablaba Una mujer Muy servicial Pero también Una mujer Que cuando Le hacían algo Era 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 difícil Para ella Perdonar Siempre Quería como Desquitarse Mi padre Poco amoroso Aunque él Yo sabía Y sentía Que nos amaba Él no era capaz De expresar Esos sentimientos Hacia mí A través De De mi niñez Siempre En mi hogar Había peleas Había gritos Había insultos Y todo eso Creó en mí Que yo Yo veía mucho Llorar a mi madre Entonces yo Cuando estaba niño Yo le decía a ella Mami cuando yo Este grande Yo te voy a llevar Lejos de aquí Para que no tengas Que sufrir Entonces Hoy en día Veo que Esa situación De yo Cuando veía Llorar a mi madre Y verla así Yo El llanto Lo asocio Con dolor Por eso Cuando a veces Estoy con mi esposa Y por alguna Circunstancia Yo la veo llorar Porque ella Ella es muy sensible Ella llora mucho A mí me causa dolor Me causa mucho dolor Eso Y siempre Y a veces Me pone de mal genio Estos comportamientos Que yo vía En mi casa Siempre Trajeron en mí Consecuencias Yo era una persona Supremamente mal geniada Yo era una Una persona Que Que no Por esa Falta de relación Y comunicación Directa con mi padre Me fue muy difícil Relacionarme con Papá Dios Y hay ciertos eventos Que marcaron Demasiado mi vida Uno de ellos Fue cuando estaba Muy niño Una hermana De mi papá Llamaba a mi casa A preguntar por él Y yo soy Quien contestó El teléfono Cuando Ella Escucha Que soy yo Me dice ¿Usted sabe Que su papá No lo ama? ¿Usted sabe Que su papá No lo quiere? Su papá Está con su mamá Porque usted nació Esto Esto a mí O sea Yo no lo comuniqué En el momento Pero Si lloré Lloré Me fui para mi cuarto Lloré Y no entendía Pero si causó en mí Falta de identidad Como hijo Y creó en algo A mí como Yo sentía rechazo De las personas Eso Eso fue una de las situaciones Que marcó mi vida Otra fue cuando estaba Estudiante En el colegio Siempre fui como un líder Y para donde yo iba Iban unos Y me seguían Y si yo decía Hagamos esto Y ellos seguían Me seguía mucho la corriente Y en una ocasión Para una convivencia Del colegio Estábamos juntos ahí Entonces llego yo Y reúno un grupo Vamos a tirar ese man A la piscina Con ropa y todo Y llegaron Y vinieron Y lo tiramos a la piscina Y un profesor Se dio cuenta Entonces luego Cuando estábamos En un salón Así como este Con toda la gente Me hizo parar Enfrente Y me dijo Tú eres un líder Negativo Que hay que destruir Y eso Eso causó en mí Primero mucha vergüenza Delante de mis compañeros Y segundo Que cuando yo fui creciendo Yo ya Yo no quería ser Cabeza de nada Yo no quería liderar nada Aunque a veces Sentía como la tendencia Yo mejor Me iba hacia el lado de atrás También presté Servicio militar Entonces en el ejército Es la ley El más fuerte De no dejársela montar De nadie Entonces aprendí a eso Yo no me la dejaba Montar de nadie Yo para todo Tenía una respuesta Yo para todo Reaccionaba Si había que darse Con el que sea Me daba No me importaba Que fuera más grande Más pequeño No me importaba Pero yo no me dejaba De nadie Y entonces comencé A ser muy Muy estricto Y aparte de ser Muy estricto También comencé A que ya no Ya a veces no decía Las cosas Sino que gritaba Bueno cuando Yo estaba en bachillerato Mi papá decide Que nos vengamos Para los Estados Unidos Porque en el área Donde él trabajaba Que es la arquitectura Se estaba poniendo Un poquito difícil En ese momento Y venimos para acá Y aunque Ellos me seguían Sobreprotegiendo Por el sistema De este país Yo comencé A tener amigos A salir A ir a fiestas A rumbear A tener novio Me involucré En relaciones Que no fueron saludables Y emocionalmente Sufrí mucho Y mi papá Pues siempre Al cuidado Siempre pendiente Y pues por supuesto Él no estuvo De acuerdo En ninguna De las relaciones En las que estuve No lo aceptó A ninguno Yo emigro A los Estados Unidos Por la situación Económica En mi casa Para mí era Supremamente triste Ver a mi mamá Que tuviera que salir A ver quién Le prestaba algún peso Para hacernos Un arroz Con huevo Entonces debido A esa situación No tenía trabajo Mi padre También se había Quedado sin trabajo Entonces yo Tomé la decisión De emigrar Aquí a los Estados Unidos Y al principio Lo que me dio Demasiado duro Fue la soledad Pues yo estaba Acostumbrado siempre A andar con personas A salir a un lado A salir al otro Entonces la soledad Me pegó durísimo Durísimo Y pues ustedes Deben de saber Lo que es uno Estar solo en este país No tenía carro No conocía a nadie Entonces Esa fue la situación Que Dios Empezó a usar Para traerme Hacia Él La soledad Esa fue la forma En que Dios Comenzó A traerme Con sus lazos De amor Y al principio Empecé a ir A una iglesia Fui un par de veces Pero Pero no estaba Como muy involucrado No quería ir mucho Porque La soledad Yo la disipaba Era jugando fútbol Y yendo a rumbear Los sábados Entonces si amanecía En Guayabado Yo que me iba a ir Por allá A un servicio El domingo Eso tan temprano Y esa era la hora De yo dormir Pero igual Siempre había El vacío Porque en el momento En que estaban Pasando esas situaciones Yo me sentía Bien Pero al otro día El domingo En la tarde Era mi peor día Porque antes Todo eso Como que traía Más amargura A mi corazón Más soledad Y me sentía Como desamparado En este país Recuerdo que Fui Conocí una familia Un matrimonio Y me fui a vivir A la casa De ellos Que estaban Rentando un cuarto Al principio Yo solamente Conversaba con ellos El saludo Y cruzábamos Una que otra palabra Un día Ellos tienen una pelea Y estaban discutiendo Fuertemente Y yo empecé A ver ya Discusiones Gritos Entonces yo me Precumpo un poco Entonces yo salgo A ver que es lo que pasa Cuando veo Él ya estaba a punto De pegarle a ella Entonces yo Intervengo en eso Y yo empiezo A hablar con ellos Y hablo con él Finalmente La conversación Que yo tuve con ellos Impidió de que Él le pegara a ella Pero a la vez Trajo que ella Comenzó a A contarme sus cosas A contarme Cómo se sentía A contarme Lo que él le decía Y yo solamente La escuchaba Y la escuchaba Entonces empezó La relación con ella Empezó a ser Un poco más fuerte Después yo me voy De ahí Me voy para Otro cuarto Y al mes Me entero De que el esposo De ella Cayó preso Por drogas Entonces Ella Pasaron unos días Cuando ella me llama Al teléfono Y comienza A hablar conmigo Comenzamos a vernos Comenzamos a conversar Comienzo a involucrarme Y a enredarme Con ella Y finalmente En desobediencia Ya habiendo conocido Parte O cosas De lo que Dios Quiere para mi vida Me fui a vivir Con ella Y fue en desobediencia Porque Yo de antemano Ya sabía Que no era Lo que Dios Tenía para mi Incluso yo hablaba Con mi familia Con mi madre Y yo le decía Mami Esa no es la mujer Que Dios tiene para mi Pero yo no entendía Que hacía con ella Yo me fui a vivir Con ella La vida se me volvió De cuadritos Me la volvió Un yogur Definitivamente Fue una de las De la temporada Que yo Pasé más mal En la vida Dicen que el infierno Es para muerte eterna Pero yo vivía Un infierno en vida Había peleas Gritos Había insultos Groserías Malas actitudes Entonces Esta situación Se torna aún peor Cuando yo Traigo a mi madre Y a mi hermana A vivir acá A este país Y lógico Llegaron donde yo estaba Y ya ella Empezó a meterse También con ella Empezaron Las humillaciones Ya queríamos cocinar Algo Y escondía Todo Todo lo que era De la cocina Para que nosotros No comiéramos Porque Le decía Que ella era La dueña De todo eso Que nosotros No teníamos Derecho a ella Nada Y así Hasta que yo Tomo La decisión De terminar Con esta relación Pero fue una decisión Que fue radical En el momento En que Dios Pone en mí Terminar con esa relación Yo dije No más Y no más Y no más Y lloré Sufrí Pero nunca Volví atrás Nunca El dolor fue Intenso Pero Dios Me dio la fuerza Para hacerlo Y sobre todo Mi familia Me apoyó mucho 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 Con sus oraciones Porque Si ustedes Ven algo aquí Y el resultado Que usted está viendo Aquí Que yo estoy parado Ha sido por las oraciones De mi madre Y de mi familia Porque ellas Conocieron del Señor Primero en Colombia Mis papás Empezaron a Ir a una iglesia Cristiana Y mi papá Me invitaba Y por complacerlo A él Yo a veces Asistía Pero a veces No quería hacerlo Y llegó un momento En que él Se cansó De insistirme Y recuerdo Que me dice Hija No te voy A insistir Más Si tú quieres Ir Hazlo por ti Por tu propia Voluntad Yo ya sembré La semilla En ti Yo voy a dejar Que Dios Haga el resto Que él se encargue Recuerdo Que bueno Yo al final Pues no fui Decidí No seguir No ir Y recuerdo Que una amiga Cristiana Me llama Un día Y me dice Que ella Organizó Una salida Con los amigos Solteros De la iglesia Que si quería Ir con ellos Ella me recogió Fuimos a cine Me los presentó A todos Y entre esas personas Estaba Alex Esa fue la primera vez Que nos conocimos Pero Cruzamos ciertas palabras Y ya después Ninguno volvió a saber Nada del otro Seguimos Cada uno Con Con sus vidas Ese año Fue muy difícil Para mí Porque Después de muchos años De estar viviendo Aquí Mis papás Tuvieron que regresar Para Colombia Fue la primera vez Que yo me separaba De ellos Y como siempre Viví muy Sobreprotegida Estaba muy apegada Entonces Ellos se van Y aunque me quedé Viviendo con mi hermana Y mi cuñado Emocion Ellos eran un apoyo Para mí Pero emocionalmente Me sentía sola En ese tiempo Yo tenía un novio El novio también A los pocos meses Que mis papás se van El novio que tengo Me termina Y Meses después Me doy cuenta Que fue porque Se iba a casar Con otra muchacha Y los amigos Que supuestamente tenía Ya no estaban O sea que literalmente Yo emocionalmente Me sentía sola Pero a la misma vez Yo tenía entronado A mi papá O sea mi papá Para mí Era lo más importante Y ahí es donde Tiempo después Yo siento Yo me doy cuenta Que Dios Me quita todo Para yo poder Buscarlo a Él Para yo en realidad Voltear solo la mirada A verlo a Él Y colocarlo como primero Y todo en mi vida Después de que yo termino Con esta relación Tormentosa Ahí es donde Comienza mi proceso Con Dios Ahí es donde Él comienza A mostrárseme Ahí es donde Aprendo que Mi padre no me amó Como A mí me hubiera gustado Porque Él no recibió Amor de mi abuelo Aprendí que Que yo Tengo la decisión De que mi familia Sea diferente De que yo le puedo dar A mi familia El amor Que de pronto No recibí O en la forma En que no lo recibí No podía ser Una persona Rencorosa Porque si Dios Me había perdonado Tanto a mí ¿Por qué Yo no voy a poder Perdonar a otros Si Él me había Perdonado Tanto a mí Descubrí Que mi identidad No está en lo que Las personas dicen Que mi identidad Está en Cristo Que Dios me dice Que soy hijo Que soy completamente Amado Que soy completamente Perdonado Que soy completamente Aceptado Entonces no debía Dejar llevar Por lo que digan Los demás de mí Y menos si son Con malas intenciones Y aunque Yo me seguía Sintiendo solo Empecé A disfrutar Esa soledad Empecé a disfrutar Esa soledad Porque aprovechaba Esos momentos Aprovechaba ese tiempo Para meterme con Dios Para encerrarme Con Dios Para orar Para buscar de Él Para conocerle Tomé la decisión De empezar a asistir A los grupos de vida De la iglesia A la cual asistíamos Empecé a ir A los grupos de vida Conocí a los pastores Wilson y Erika Comenzó una restauración En mi corazón Poco a poco Poco a poco Y aunque Yo me sentía solo Llegó a mí la convicción De que debía Esperar en el Señor Y es que no es lo mismo Esperar Que esperar en el Señor Porque no es lo mismo Cuando tú dices Voy a esperar Y estableces un tiempo Es diferente Porque esperar en el Señor Cuando tú esperas En el Señor Estás buscando de Él Estás adorándole a Él Y estás buscando El propósito Que Él tiene con tu vida Porque eso Muchas personas dicen Que esperar es difícil Sí, es difícil Pero si tú Desde que entras A este servicio A las once y media De la mañana Estás pensando En que hoy termina El ayuno Y el filé miñón Que te vas a comer Al mediodía O cuando salgas de aquí No disfrutas Lo que Dios está haciendo A través de todo esto Y así mismo Lo veía yo Yo seguía esperando En el Señor Y seguía orando Orando y orando Y orando Para que Para que Él Quitara esa soledad Que yo sentía En mi corazón Y estuve por muchos Muchos años así Orando cada día Orando cada día Y no encontraba No llegaba La respuesta a mi oración Porque yo ya estaba Era orando por mi esposa Seguía orando por ella Clamándole a Dios Por ella Hasta que un día Como que Decidí De cambiar de estrategia Yo dije Ya no voy a orar más Por mi esposa Y yo cuando oraba Por mi esposa Yo aprendí Que debemos ser Muy específicos En la oración Y yo siempre Le oraba No tanto por lo físico Sino por cualidades Por virtudes Era tan específico Yo con ella Con la oración Que yo le hacía Al Señor Para mi esposa Que yo le decía Padre Que le guste el fútbol Que le guste el fútbol Porque a mi me gusta Entonces que ella Se siente ahí conmigo Que eso no vaya a ser Algo más Para discutir Y yo era muy específico Muy muy Y siempre oraba Y yo clamaba Lloraba de todo Pero la respuesta No llegaba Cuando decidimos Como cambiar la estrategia Entonces yo dije Es cierto Vamos a cambiar la estrategia Ya no me voy a enfocar En mi necesidad Voy a enfocarme En la de otros Y para esa época Pues los solteros Del grupo Éramos Martín y yo Entonces yo comencé A orar Por la que iba a ser La esposa de Martín Y yo oraba Por la esposa de Martín Y yo oraba Para que llegara La esposa de Martín Y dejé mucho tiempo De orar Por mi esposa Cuando un día Estamos en un grupo De vida En una casa Y estaba En tremenda presencia Una presencia Del Espíritu Santo Así Así como las que caen aquí Así Y todo estaba Todo sublime Yo estaba postrado Adorando Ya con lágrimas Que las lágrimas Se me revolvían Con los mocos Todo eso así Y estaba Pero yo estaba Yo estaba metido Con Dios De una forma Extraordinaria Cuando yo De repente Sentí en mi corazón Como algo que me decía Vuelve a orar Por tu esposa Y yo no No ese soy yo Vuelve a orar Por tu esposa Cuando Era tan fuerte Que yo Empecé otra vez A orar por ella Y a pedirle Señor y la quiero así Y que sea así Y que sea así Y comencé Saqué mi lista Que era larga Y comencé ahí Yo con mis ojos Cerrados ahí Arrodillado Cuando de repente Yo siento que Una persona Se arrodilla Enfrente mío Y me agarra las manos Cuando empezó a hablar Me di cuenta Que era la pastora Erika Y me dice estas palabras Nunca se me olvidará Me dice estas palabras Así tal cual Como tú la estás pidiendo Así te la voy a dar Yo sentí Yo sentí Yo sentí En ese momento Yo sentí Y yo Tuve la convicción En ese momento Que no era la pastora La que estaba hablando Sino que era Dios A través de ella Y ahí entonces Cobré ánimo Pero todavía no llegaba Y yo seguía Seguía creyendo Seguía creyendo Y seguía Orando y esperando Un pequeño paréntesis Si me gusta el fútbol Dios le respondió Después de que mis papás Se van Mi vida empieza a cambiar Comencé a asistir A la iglesia Donde ellos Asistían antes Y estando ahí Hubo un evento Organizaron un evento En la iglesia Y yo asistí Y estaba buscando La amiga La cual me había invitado A cine Porque tenía tiempo Que no hablaba con ella Y me encontré a Alex Lo saludé Me acerqué a él Le pregunté por ella Y él En esos momentos Estaban organizando Grupos Cada ocho días En la casa de él Entonces él me invitó Yo le di mi número De teléfono Y el líder Que estaba a cargo Del grupo Cada ocho días Me ponía los mensajes Para que asistiera Pero coincidía Con que yo estaba estudiando Entonces la verdad Pues no hacía El mínimo esfuerzo Por asistir Cuando un día Salí temprano De estudiar Y lo llamé Para que él Me indicara Cómo llegar a la casa Justamente ese día Que ella me llama A mí me tocaba Compartir en el grupo Y siempre decía Una persona Que me cuesta Concentrarme Entonces Cuando a mí me toca Así sea Solo para dar el saludo A mí me gusta Que nadie me interrumpa Mi adoración Estar pero concentrado Metido así Entonces yo estaba Concentrado en mi adoración Comenzando el grupo Cuando me sonó el teléfono Y era ella Y yo Ay Dios mío Entonces yo le contesté Y yo le dije Mira Leí la dirección Entonces le Recuerdo que salí Y le pasé el teléfono A mi madre Y le dije Madre Iba a llamar A una muchacha Para que usted Le indique Cómo llega Porque yo me voy a meter En la adoración Y así fue Entonces yo Seguí ahí En la adoración Cuando termina La parte de la adoración Entonces Prenden las luces Yo me siento Y la veo Ella sentada ahí Normal Entonces comencé Yo a Dar el El grupo Que nos tocaba Ese día Y comenzo yo A hablar Y a mirarlos A todos así Cuando en eso Paso mi vista Hacia allá Y me encuentro Con su mirada Yo vi Algo diferente En ella ese día Aunque ya la había Visto muchas veces Nunca la había visto De la manera Que la vi En ese momento Dios como que Me permitió Ver Su corazón Me permitió Ver su dulzura Me permitió Ver un brillo Diferente En sus ojos Y a mi El corazón Me hizo como así Y entonces yo dije ¿Será? Y entonces Como yo estaba Porque hay una cosa Que Que yo digo siempre Si tú estás conectado Bien conectado Con Dios Tú vas a reconocer Si es o no es Tú lo vas a saber Inmediatamente Entonces yo Claro Apenas terminé el grupo Te acompaña al carro Entonces me fui con ella Y la acompañé hasta el carro Y conversamos un rato Y le dije Que si quería ir A tomar un café conmigo Algún día Entonces ella me dijo No sé Y la vi así como proveniente Y le dije Bueno si usted quiere Tampoco le va a rogar Entonces ahí Ahí comenzamos a Hacer amigos Comenzaba una amistad Muy bonita Conversábamos Salíamos Salíamos a varias partes Pero para serles sinceros No sé si me entienden El parche de nosotros No sé si me entienden El término Que es muy colombiano Bueno el parche de nosotros Era ir a evangelizar Ir a empacar regalos Para los niños De Necesitados Ir a repartir los pavos En Tansgiven Y aprovechar para evangelizar A los grupos de vida Mira tengo reunión Con el pastor En tal casa Nos vamos a reunir Vamos a compartir De la palabra Esas eran Las invitaciones La mayoría Pues porque también Lógico salimos Y conversamos solos Y ahí comenzó Una amistad muy bonita Y como al mes De ser amigos Estábamos conversando Estábamos hablando Cuando me dice Que yo le gusto La verdad pues Me tomó por sorpresa Y no le dije Que sí Pero tampoco Le dije que no Porque en realidad Yo lo veía Como un amigo Con quien Yo conversaba Me gustaba Compartir con él Nos reíamos mucho Me gustaba mucho Su compañía Pero como yo había Estado en relaciones Que me habían afectado Mucho Yo no quería Hacerle daño Y no quería Hacerme daño A mí misma Entonces para mí Era como que en ese momento No quería estar En ninguna relación Pero estando En la iglesia En un servicio Al final del servicio Yo sentí Que debía buscar Un pastor Y hablar Para contarle Lo que yo estaba sintiendo Lo que me estaba pasando Pero pensé que era yo Me salí de la iglesia Me monté en el carro Y me iba para la casa Pero yo sentía Nuevamente que me insistían Tienes que bajarte Y buscar un pastor Cuando me devuelvo Para la iglesia Me encontré a un pastor A la entrada Y le pedí el favor Que necesitaba hablar con él Me dijo Sí, ya te atiendo Cuando me atendió Con quien me sentí a hablar Fue con el pastor Wilson Recuerdo que lo primero Que le pregunté fue No sé si tú conoces a Alex Y yo no sabía Que era el pastor de él Y cuando Él me dice Sí lo conozco Lo conozco muy bien Yo lo primero Que le dije fue Yo te pido Que esta conversación Quede entre los dos Él me dijo Cuenta con eso Me vas a ver hablando Con él muchas veces Pero no creas Que va a ser de ti Yo le conté Lo que estaba pasando Lo que él me había dicho Yo le dije Que yo me sentía Muy bien con él Pero que solo lo veía Como un amigo Él me dijo Él es una persona Es un buen hombre Yo de todas maneras No te voy a decir Exactamente Lo que tú vas a hacer Pero no vayas prevenida Si tú disfrutas De su compañía Pues sigan saliendo Hablen Conversen Y todo Pero Dile a él Que va demasiado rápido Que vaya más despacio Y pues así fue Yo conversé con Alex Seguí los consejos Del pastor Wilson Y hasta ese momento Yo llevaba muy poco tiempo En la iglesia Entonces en realidad Yo no conocía Lo que era sujetarse A una autoridad espiritual Sin embargo Seguí las instrucciones Y me fui más tranquila Para la casa Pero había todavía Cierta inquietud en mí Y yo siento la necesidad De orar y buscar del Señor Y la oración mía En ese momento fue Yo le pedí al Señor Yo le dije Padre Si Alex es el hombre Que tú tienes para mí Permíteme verlo diferente Que yo me pueda enamorar de él Pero si él no es el hombre Que tú tienes para mí Quítamelo Hasta de amigo Porque no le quiero hacer daño No lo quiero ver sufrir Y pues la verdad Dios Respondió la oración Al poco tiempo Lo comienzo a ver Con otros ojos Lo comienzo a ver diferente Y pues tampoco Yo sabía Lo que era Una relación Con el Espíritu Santo Sin embargo Yo Años más tarde Me doy cuenta Que todo este tiempo Todo lo que yo hice En ese momento Yo lo hice En lo natural Pero en realidad Quien me estaba dirigiendo Era el Espíritu Santo Y yo me dispuse Estaba dispuesta A que él me dirigiera Bueno Comenzamos una relación Muy sana Y pudimos ver La diferencia Entre lo que era Una relación de noviazgo En el mundo Y una relación Ya en Cristo Porque yo recuerdo Que siempre En mis relaciones Yo era muy celoso Y que man tan cansón Y por todo jodía Y eso era Peleas cada 15 días Y era una cosa así Que yo no sé La relación Era muy diferente Faltaba confianza No Se sufría No sé Mientras tanto Que En nuestra relación Mi relación con Ingrid Fue una relación Muy 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 sana Muy bonita Se pudo ver una diferencia Ambos la pudimos notar Y no Y no creo que es que Seamos perfectos Ni mucho menos Sino que Pienso que fue muy importante Que Antes de nosotros Ser novios Cada uno vivió Procesos De sanidad Vivimos los procesos Por separado Entonces no llegamos A una relación Cada uno Con sus cosas Y sus cargas Porque Aunque la misericordia De Dios Es grande Y el puede Solucionar Cualquier Cualquier Dificultad Que entre En una pareja Si En lo posible Y si depende De nosotros Llegar sanos A la relación Es muchísimo mejor Muchísimo más fácil Y así fue como Después de nueve meses De esta relación Siempre Estuvimos Dirigidos Por Dios Y bajo Bajo la cobertura De los pastores Wilson y Erika Entonces a los nueve meses Yo le propongo Matrimonio Y estando en un retiro De la iglesia Después de que Él me propone Matrimonio Pues imagínense Toda mujer Sueña con la boda Y pues yo comencé A hacer una lista De todas las cosas Que yo quería Para la boda Que eran bastantes Y estando en un retiro De la iglesia Se me acerca Un pastor Y me dice Una palabra De parte de Dios Me dice Yo estoy viendo Una lista No sé De qué es Pero Dios Te dice Que le sigas Agregando cosas Que todo lo que está Ahí Él te lo va a dar Y así fue Cuando ella Me mostró La lista Yo empecé A ver la lista Y yo dije Oh my god Y de dónde Va salido el dinero Para pagar todo eso Y empezamos a cotizar Y eso era carísimo De verdad que No había dinero Cómo pagar eso Pero si Dios A través de Toda nuestra vida Cuando ni siquiera Conocíamos nada De Él Cuando le éramos Tan infieles Él siempre Nos cuidó Nos protegió Su gracia Siempre estuvo Con nosotros Para estas cosas No fue la excepción Siempre vimos Su respaldo Por decir Por contarles algo La boda De nosotros Nosotros Sembraron La iglesia Nos sembraron La transmisión Por internet Me sembraron El vestido Que yo usé Nos sembraron La luna de miel Nos sembraron Nos fueron Mira Hay algo muy especial Porque a Ingrid Siempre le ha gustado El Mercedes Benz Y a mí me gusta El Audi Y sin La persona Que nos llevó Y nos recogió No sabía Y fue a recoger A Ingrid En un Mercedes Y a mí me recogieron En un Audi Y esta persona No sabía No sabía Cosas como que Un día Yo estaba En Iba para Un servicio De mitad de semana Y llego Y hay un Un amigo mío Que yo lo amo Muchísimo Que está por ahí Sentado Y me ve Y me dice Alex Tengo que contarte algo Te estoy esperando Porque tengo que contarte algo Y yo Si dime Imagínate que en mi trabajo Me dieron un bono Que no me lo esperaba Me dieron un tremendo bono Y yo de verdad Yo me puse muy feliz por él Y yo dije Que bueno mente Felicito Tú te lo mereces Porque tú eres un gran hombre de Dios Y me dice Pero es que Dios me habló Que eso no es para mí Sino para ti Entonces yo Eso yo lo tengo O sea A mí no se me olvida Después Cuando nosotros rentamos el salón Cada cierto tiempo Había que ir a dar dinero Y teníamos que ir a dar dinero un día Y no lo teníamos No teníamos la cuota de ese día Y la noche anterior Era una reunión de jóvenes adultos Y estábamos ahí adorando Todo el mundo con sus ojitos cerrados Adorando así Y yo estoy concentrado en mi adoración Cuando yo siento que Alguien me agarra mi mano Y me mete un papel Y me dobla la mano así Y yo Bueno Seguí Terminó la adoración Cuando termina la adoración Claro Yo estaba intrigado ¿Qué me escribió esta persona aquí? Y esta muchacha Me ha entregado un cheque Justo por la cantidad Que yo necesitaba Eso no lo olvido Y tú lo sabes Tú lo sabes Porque ella también está aquí Entonces Son detalles Que Que sabemos que Dios Consiente a sus hijos Cuando nosotros Nos disponíamos a Hacer la boda Viendo que esto Era tan difícil Fuimos Nos invitaron a una reunión En una iglesia Y nosotros Estábamos antes En otro lugar Y llegamos tarde Faltaban solamente 15 minutos Para que se acabara La predica Y yo ya le había dicho A Ingrid Mi amor Tenemos la opción O de cancelar la boda Y posponerla O de hacer algo más sencillo Cancelar la fecha Y ponerla más tarde O hacer algo mucho más sencillo De lo que tú quieres Y justo cuando vamos entrando A esta iglesia Está el pastor predicando Y el pastor dice Y tú varón Que estás dudando En hacerlo En este momento Te digo Que lo hagas Haz lo que Dios Te ha mandado hacer Que yo respaldo Todo lo que tú tienes En la lista Entonces fue una confirmación De que debía ser En esa fecha Y en ese tiempo Y siempre pudimos ver La misericordia de Dios Y por sobre todas las cosas Y no quiero que suene al arde Y no me dejan mentir Las personas que estuvieron ahí En nuestra boda Lo más importante Y lo que más le pedíamos A Dios Era que hubiera mucha presencia De su Espíritu Santo Y la sentimos De una forma Increíble De una forma espectacular El Espíritu Santo Se movió Y de verdad Que fue una boda Muy linda Y Espectacular Dios es espectacular Amén Y seguimos Seguimos muy Muy agradecidos Con Dios Ya ahora En la época De casados Nosotros Siempre tratamos De poner a Dios Como fundamento De nuestro hogar Y es que nosotros Siempre hemos escuchado Que las personas Dicen que el primer año Para un matrimonio Es el más difícil Porque tienen que acoplarse Pero en realidad Nosotros No sentimos Esa diferencia O sea Para nosotros Fue como muy Suave esa transición Pasar de ser novios Al matrimonio Nos acoplamos Nos acoplamos muy bien Y no es porque Nosotros No tengamos diferencias Ni porque seamos Perfectos Porque claro Que tenemos diferencias A veces Podemos tener discusiones Pero nosotros Primero Cada uno Está comprometido Tenemos temor De Dios Y sabemos Cómo Cómo resolver Las diferencias Que podamos tener Por lo que nos enseña La palabra de Dios Por lo que aprendemos En la iglesia Nosotros queremos Ponerlo en práctica Y aparte De De todo eso También Nosotros Entendemos Que la iglesia Se conforma Por los hogares Y nosotros La verdad No queremos ser Una carga más Para la iglesia Sino que En realidad Queremos que Se cumpla el propósito Por el cual fue creada Que es extender El reino de Dios Y es verdad O sea No es que creamos En la perfección Pero sí creemos En que Debe haber convicción En nosotros Debe haber Como una buena actitud Siempre Cuando a Incri Me saca las piedras Porque ella Ella también Me saca la piedra No crean Que todo Que todo No es dulzura Cuando pasa eso Yo lo que Hago es apartarme Un poquito Y espero Que se me baje Espero que se me baje Y no sé Cada que pasa En esas cosas Dios me Me trae a memoria El día de nuestra boda Siempre me trae A memoria El día de nuestra boda Porque No les puedo traer Una foto Pero tengo una cara Cuando yo la estoy viendo Entrar Al templo Una cara Que Y entonces me dice Mira Esta es la princesa Que yo te di Entonces Aparte que La misma palabra Dice que La respuesta blanda La respuesta suave Aplaca la ira Y una de las virtudes De mi esposa Es esa Ella puede Que yo esté volando Y llega con Con su ternura Con su amor Y me dice algo Tan suave Que O sea Me deja a mí Sin argumentos Y la cosa Es que Nosotros Estamos convencidos Y para mí Supongamos El matrimonio Es como Como el juego De Tetris Yo no sé ¿Quién ha jugado Tetris aquí? Ese jueguito Que Que van llegando Te van cayendo cosas Y tú tienes que irlas Acomodando Y siempre hay que irla Acomodando Para que no se vaya Llenar el cajón Pero siempre son Y entonces Me acuerdo mucho Porque la pastora Habla mucho de eso Que una pareja Es pareja Entonces nosotros Siempre tenemos que Esas situaciones Las tenemos que Manejar De la Mejor manera Pidiendo siempre La orientación De Dios Para que Sigamos siendo Pareja Para que Podamos ir Acomodando Y que nuestro Matrimonio Pueda ser Un matrimonio Saludable Y es que En un matrimonio Es importante Que haya Comunicación Que haya Respeto Que haya Amor Que haya Confianza Porque es La base Es el fundamento El amor De Dios Y siempre Saber El momento Porque cuando Hay una diferencia Por lo menos A mí me pasaba Cuando Alex Y yo teníamos Una diferencia Yo quería ir A solucionar De una Quería hablar Enseguida Pero él Enojado Y normalmente Cuando uno Está enojado Muchas veces Dice cosas Que no quisiera Decir Entonces Después tienes Que arreglar Dos problemas Solucionar Arreglar Con tu esposo O con tu esposa Y aparte de eso Pedirle perdón Por las palabras Que no quisiste Decir Y ya le iriste Pero sabemos Que una vez Tú lanzas La palabra Y le hieres El corazón La otra persona Puede estar Dispuesta A perdonarte Pero la herida Muchas veces Queda ahí Y es más Difícil Sanarla Entonces Yo aprendí Por lo menos En el caso De nosotros Dos Que él Tengo que esperar Que se le pase Ya cuando él Se retira Que podemos Conversar Podemos ver El pro El contra Y no estar Como Como guardando Rencor Como Alex Me lo ha dicho Nosotros dos Antes De discutir O tener una Diferencia Ya nos hemos Perdonado Porque en nosotros Está más Es más grande Del amor Con el que Dios Nos une Día a día Que las diferencias Que puedan surgir En el transcurso De la vida De las situaciones Que se nos puedan Presentar Además que Ninguno de los dos O sea Ninguno de los dos Es quien Para separar O romper Lo que Dios Ha unido Después de Después de dos años De nosotros Estar casados Dios nos da La bendición De nuestra Princesa Andreita Y Andreita Ha sido Como Un instrumento Más Que Dios Ha usado Para nosotros Entender La naturaleza De Dios Padre Y es que Cuando uno Tiene los hijos Se da cuenta De algunas cosas Que antes No comprendía Acerca de sus Padres Entonces Eso ha mejorado Mucho Nuestra relación Con Dios Padre Siempre que Que nos ha tocado Nos ha tocado Preparar algo Cuando estábamos Metido Siempre me gusta Meterme en adoración Y quedó en mi mente Un día en que yo Me metí en adoración Para la preparación De una enseñanza Y yo estaba Encerrado en el cuarto Y ella Entró al cuarto Y yo estaba postrado Cuando se metieron En la espalda Y yo Ay Dios Y yo pero Pero no me deja adorar Y ella comenzó Y me sobaba la cara Y me abrazaba Y me decía Papi te amo Papi Te amo Y comenzaba a decir Cosas así Y entonces Yo llego Y en ese El abrazo así Y en ese momento Entra en mi corazón Un agradecimiento Y una felicidad Y yo la veía A ella Y yo decía Wow Dios Dios es fiel Dios es bueno Hija te amo Hija te amo Mi amor Hermosa Como me hablas De bello Y en ese instante Dios me habla Y me dice Así me siento yo Cuando tú buscas de mí Así me siento yo Cuando me adoras Así me siento yo Cuando buscas mi presencia Eso que tú estás sintiendo Ese gozo Lo siento yo Cuando tú Estás buscando de mí Y es que debemos De aprender A ver a Dios A través de todo Y nuestros hijos Yo creo que son En donde más Dios Nos muestra Lo que nuestros hijos Nuestra esposa Son Son personas Que Dios usa mucho Para Para dejarse ver Al año y siete meses De haber nacido Andreita Yo quedo en embarazo Por segunda vez Y este embarazo Fue diferente En el sentido Que Cuando recién Tenía como Mes y medio Sangré Entonces Tenía el temor De que de pronto Pudiera Venir alguna pérdida Fui al hospital Me mandaron reposo Luego a los Tres meses y medio Me hacen un examen De sangre De rutina Y ya la doctora Me había dado La cita Para cuando me iba A volver a ver Y a dar los resultados Pero una mañana Estoy en la casa Y me llama Y me dice Necesito verte ya A mí me preocupó Porque yo enseguida Lo relacioné Con el examen Lloré al principio Llamé a A mi esposo Le conté Lo que la doctora Me había dicho Pero todavía No me había dicho nada Solo que me quería ver Pero ya Automáticamente Pues yo me Me preocupé Alex siempre Me mantuvo Muy tranquila Me decía Dios está al control No te preocupes Todo va a estar bien Voy a la cita Y la doctora Cuando habla conmigo Me dice Los exámenes de sangre Salieron positivos Eso quiere decir Que el bebé Viene con espina bífida Que consiste En que hay un defecto En la columna Vertebral Y eso puede causar Que el bebé No pueda caminar Tenga Pueda causar Una parálisis En el momento Que ella me lo dice Me dice Pero yo necesito Hacerte Un examen Para confirmar Porque este no es Un diagnóstico final Pero yo necesito Hacerte otro examen Que consiste En introducir Una aguja Creo que es Por medio del ombligo Pero me dice Que hay altos riesgos De que haya Un aborto involuntario Me dice Pero yo necesito Que tú me des La respuesta Prácticamente ya Porque yo necesito Organizar todo Para hacerte el examen Me dice ¿Qué vas a hacer? Y en ese momento Yo le dije Voy a orar Y voy a hablar Con mi esposa Cuando yo recibo Esa noticia O sea Me dio Me dio duro Y realmente Es que a veces Estamos seguros De nuestra fe en Dios Y hay situaciones Que nos mueven El piso feo Esta fue una De esas situaciones Porque Yo sentí un dolor Tan profundo Y yo En toda mi vida No recuerdo Si alguna vez Yo le clamé Tanto 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 Al Señor Le gemí Tanto Le pedí Tanto Por la vida De mi hija Yo me encerraba Cuando Ingrid Se iba a estudiar Yo me encerraba En el cuarto Y lloraba Amargamente Y yo le decía Al padre Papi No entiendo Lo que está pasando Pero Si en tus manos Está Como dijo Jesús Pasa de mí Esta copa Porque Es un dolor Muy grande El que yo estoy sintiendo Y bueno Orando con la familia La familia Fue de mucho apoyo En esta situación Un día Una noche Orando con la familia Dios nos da una palabra Que está en Jeremías Jeremías 1 18 al 19 Parafraseándola Dice Más o menos Te he puesto Como columna Y se refería a la columna Te he puesto como muro De bronce Pelearán contra ti Pero no te podrán vencer Porque yo estoy contigo Yo asumí esa palabra Como la verdad en mi vida Y supe que Que Dios no nos iba a dejar solos Y supe que Dios Ya lo había hecho A partir de ahí Ya Llegó paz A nuestro corazón Y pudimos Pudimos tener fe Y confiados Y aunque Había la duda Siempre Siempre estuvimos Con paz Sentíamos mucha paz Si algo Yo le dije a Alex En esos momentos Fue A mí no me gusta La situación Que estamos viviendo Es un momento duro Pero Yo le oraba al Señor Y le decía A mí no me gusta Esta situación Pero yo acepto Tu voluntad Así tal cual Como tú me la entregues Yo la voy a aceptar Y la voy a amar Y después de que Dios Nos da esa palabra Que estuvimos clamando Que estuvimos orando En realidad Vino paz A nuestro corazón Nosotros estábamos Confiados Y seguros Que ya estaba hecho O sea Fuimos Como un paso de fe Porque en realidad Naturalmente No lo estábamos viendo La bebé todavía Estaba en mi vientre Después Cuando La doctora me dice Te vamos a hacer Otros exámenes Que es la anatomía Del bebé Me dice Está perfecto O sea En los resultados No vieron Absolutamente nada Y nosotros sabemos Que fue Dios Quien lo hizo Nosotros estamos Seguros de eso Y en ese momento Nos dicen Que es una bebé Que iba a ser Una niña A la cual le pusimos Isabela Que significa A la que ama a Dios Y después de A los meses De que nos dan Esos resultados Mi esposo recibe Sus documentos En este país Después de esperar 15 años Luego en enero Del siguiente año Dios le permite Ir a Colombia Poder ver a su familia Después de De todo ese tiempo De no poder Estar con ellos Nace Isabela Y seis meses Después de que Nace Isabela Dios nos bendice Nuevamente Y nos permite Ir a Colombia Para ya los cuatro Y así Toda la familia En Colombia Podía conocer A Isabela Y Alex Iba a conocer A mis papás Por primera Los iba a ver Otra prueba Pero la pasé Si cuando Estando en Colombia Estamos convencidos De que Cuando Dios Nos quiere bendecir Primero viene una prueba No sé Nuestra vida Ha sido así Ya estando en Colombia Viene una prueba Y es que Yo me empiezo A sentir mal De mis tobillos Comienzo a sentir Un dolor En el tobillo Izquierdo Y el tobillo Se me hincha De una forma Impresionante Trato de ponerme Hielo Calor Que era lo Lo que acostumbraba Pero eso no Se me pasó una vez Y volví Medio un día Antes de volver a Miami Volvemos a Miami Sigo con el mismo dolor Mi tobillo hinchado El dolor No lo soportaba Y mi familia Y mi esposa Me decían Vete para el hospital Vete para el hospital Que eso no está común Que no se te quite el dolor Y yo no quise Yo no quería Porque A través de todos Estos 15 años Que he vivido en este país Yo nunca me enfermé Nunca me enfermé Entonces Una de las áreas En que yo me sentía fuerte Era la salud Sin embargo El 16 de agosto Que fue el cumpleaños De mi hija Andrea Después de que Terminamos una reunioncita En la casa El dolor era muy fuerte Iba en el carro Y yo sentía algo diferente Y vino tristeza A mi corazón Y yo sentía Hay algo que está pasando Y no es solo El dolor que estoy sintiendo Está pasando algo más Entonces decido De ir al hospital Me dice mi hermana Vamos al hospital Y yo Vamos al hospital Yo sentí como si Dios me dijera Es el momento que tienes Que ir al hospital Nos vamos por emergencia Me hacen los exámenes De placas No tengo absolutamente nada Me mandan un ultrasonido A las piernas Y descubren que tengo Una trombosis Yo sentí que me derrumbaba Porque cuando me descubre eso La doctora me dice Mira Esto es muy serio Tengo que aplicarte Un medicamento Ahora mismo Porque si la trombosis Es en la vena profunda Que va directamente al pulmón Y esto puede ser mortal Yo me pongo triste Y solo le digo Padre Tú tienes control de mi vida Pero yo no me quiero morir Yo quiero ver a mis hijas crecer Yo quiero cumplir los propósitos Que tú dijiste Que yo iba a cumplir Y perdóname Porque tengo temor Y he aprendido Que el temor Es contrario a la fe Perdóname Porque tengo temor Pero que se haga Tu voluntad Pasándonos de así La doctora me recomienda Que vaya a ver Un hematólogo Voy a ver a un hematólogo Y él me dice Mira Esto es bien serio Si Tienes que medicarte Con un Con un anticoagulante Porque si algún residuo De ese coágulo Se desprende Y va a tu pulmón Te va a producir Una embolia pulmonar Y eso es Eso es bien serio Entonces tienes que tomarte Ese medicamento Pero también tienes que Tener mucho cuidado Porque este medicamento Es tan fuerte Que el estarlo tomando Te pone la sangre Tan aguada Que puedes sufrir Sangrados Y una hemorragia No habría como parártela Yo necesito saber Que produjo este coágulo Entonces te voy a mandar Unos exámenes de sangre Y dependiendo De lo que lo haya producido Lo más seguro Es que vayas a tener Que tomar este medicamento De por vida Yo me voy Un poco devastado Pero regreso a casa Sigo con dolor En eso Se me combina Otra cosa Que también En la sangre Se me disparan Los niveles Del ácido úrico El colesterol Los triglicéridos Y me da gota Dolores insoportables Estuve así Yendo Aproximadamente Fue como unas 5 veces Por emergencia Al hospital Que no aguantaba El dolor Me tenían que ir A recoger En camilla Y todo Porque el pie No lo podía Ni siquiera mover Y me hacen Otros exámenes Pensando que era Otro trombo Y descubren Que es la gota Finalmente Vuelvo a un dilematólogo Para que me dé Los resultados De los exámenes De sangre Y entonces Me dice Mira Tu examen De sangre Salió positivo Lo que hay En tu sangre Es un lupus Un lupus Que produce Es un cáncer Es una Una sustancia Cancerígena Que produce Que tu coagules Pero Yo quiero estar seguro De eso Y te tengo que repetir Los exámenes Cada que iban Del hematólogo Era Era Noticias malas Noticias desalentadoras Y yo Yo salía De mi casa Con fe Y decía Yo tengo fe Ya Me van a quitar El medicamento Todo está bien Estoy sano Y llegaba allá Y me decía No mira Pasa esto Cuando volvía Otra vez No esta vez si Ahora si Y nada Y yo le preguntaba A Dios Que quieres Que aprenda de esto Que quieres Porque No lo entiendo Padre No lo entiendo Y fue un proceso Muy duro En el cual Mi esposa También estaba Paralelamente Llevando otro proceso Porque Porque para ella De pronto Mucha gente Oraba Se enfocaba Me preguntaban A mi Estaban muy pendientes Cosa que Aprovecho Para agradecerles A todos y cada uno De ustedes Que estuvieron Orando por mi Y que siempre Tuvieron una palabra De aliento Recibí mucho apoyo Yo Aprendí de esto Que Con la familia Uno como que Siempre cuenta Con la familia Sangre Uno dice Ya lo da por hecho No ellos están Orando por mi Pero yo no sabía Que Que las oraciones De la familia espiritual Eran tan fuertes Y que movían Tanto la mano De Dios Mientras tanto Mi esposa Va pasando Por su proceso También Si al mismo tiempo Que Alex Está viviendo Todo este proceso A mi se me combina Que estaba estudiando En la universidad Y yo sentía Demasiado estrés Recibía demasiada Presión De la universidad Me estaban exigiendo Y demandando mucho Y a la misma vez Viendo la situación Que Alex Estaba viviendo Emocionalmente Yo lo veía Decaído Y yo estaba Siempre Para tenderle Una mano Siempre estuve ahí Siempre me hice La fuerte Delante de él Yo lo veía llorar Y le levantaba Los brazos Orábamos juntos Pero yo Iba por dentro Iba guardando todo Iba guardando todo Y gracias A mi familia Natural A mi familia espiritual Amigas que estuvieron Ahí para apoyarme Pude mantenerme En pie Pude mantenerme Fuerte Tres semanas Después vuelvo Por los resultados De los exámenes Para confirmar Si tenía lupus Y el hematólogo Me dice Mira lo siento La sangre se congeló Y no te puedo dar Los resultados Tienes que tomártelos Nuevamente Y te voy a mandar Un City Scan Para que revises Todo tu cuerpo Vuelvo y me hago Y vuelvo y salgo Desanimado Pero ya me empezaba A sentir mejor Físicamente Finalmente El 7 de enero De 2016 Voy por los resultados De la sangre Y del City Scan Y para la gloria De Dios El hematólogo Me dice Tú estás Completamente sano No entiendo Qué pasó No entiendo Qué fue lo que pasó Pero ya estás Completamente sano Y ayer Fue el último día En que me tomé El anticoagulante Y es que Y es que Dios Quiere Dios quiere Probar De que estamos Hechos Dios quiere Ver la realidad De nuestra fe Y por eso Es que Hoy en mi familia Y nosotros sabemos Que si Dios Está con nosotros Todo Todo Va a estar bien Gracias